Para contarles que mediante decreto ejecutivo el gobierno dispuso la disminución del impuesto a los consumos especiales para armas de fuego, deportivas y municiones. La tarifa pasará del 300% al 30% y regirá a partir del 1 de julio. Este cambio se produce luego de un pedido urgente de la Cámara de Empresas de Seguridad Privada del Ecuador tras señalar que han experimentado dificultades en la desadonización de armas mientras que el país registra altos índices de inseguridad.